¿A cuánto equivale la medida de un ángulo si esta es la quinta parte de un ángulo llano? O sea, yo quiero hallar X y X es igual a la quinta parte de un ángulo llano. O sea, la división de un ángulo llano entre 5. Oye, ¿cuánto mide un ángulo llano decíamos? 180. Entre 5, profe. Ahora sí, ¿cuánto es 180 entre 5, joven? Profe, esto va a ser igual a 36. Ah, profe, ¿ací era el ejercicio? Así era. Número 2. Dice por acá. La suma de las medidas de dos ángulos que son proporcionales a 2 y 3 es equivalente a la medida de un ángulo recto. Calcular la medida de ángulo menor, ¿no? Mira. Profesor, voy a copiar esta ecuación, mira. Voy a copiar esta ecuación y la pongo para acá. ¿Perdón? Y la pongo para acá, espera. La pongo para acá. A ver. Profesor, no conozco cuánto mide el ángulo primero que está arriba. Le coloco A. Y no conozco cuánto mide el de abajo, profe. Me dice que estos son proporcionales a cuánto. A 2 y 3. Ahí está. Pero, profe, según razones y proporciones de aritmética, le debo colocar una K y le debo colocar una K. ¿Sí o no? Oye, hasta ahí. ¿Me estás entendiendo? ¿Sí o no? Sí, profesor. Profesor, muy bien. Ahora, dice que la suma de estos dos ángulos me va a dar 90 en ángulo recto, ¿sí o no? O sea, 2K más 3K me da un ángulo recto. ¿Cuánto mide un ángulo recto, chicos? ¿Cuánto mide? 90 grados. 90 grados. 90 grados. Muy bien, profe. Oye, ¿cuánto es 2K más 3K, profe? 5K igual a 90 grados. ¿Cuánto vale K igual a 90 grados. ¿Cuánto vale K al final? ¿Cuánto vale? 45. No. ¿Cuánto es 90 entre 5? ¿No es 18? Ah, 18, ¿sí o no? Entonces, ya hallaste el valor de K. Pero no te están pidiendo hallar K. Te están pidiendo hallar el menor ángulo. Profe, el menor ángulo es 2K. Entonces, yo voy a hacer... Yo voy a hacer lo siguiente, profe, acá nomás, acá abajo. 2K es como, ¿quién decir? 2 por 18. ¿Cuánto es 2 por 18, jóvenes? 36 grados. Oye, profe, qué fácil. Qué fácil, chicos. ¿Alguna pregunta? ¿Todo claro? ¿No? Todo claro, profe. Muy bien. Claro. Problema número 3. Para este problemita, te voy a dar 3 minutos. A ver, inicia. Te doy 3 minutos. Con nota. A ver, siguiendo... ¿Quién rodea la pantalla? A ver, siguiendo con las... Con lo que estamos haciendo, profesor. Vamos a hacer el problema número 3. ¿Me escuchan, chicos? ¿Me escuchan? Sí, profesor. Sí, profesor. Sí, profesor. Muy bien. Dice por acá. Sí, profe. La suma de las medidas de 3 ángulos son proporcionales a 2, 3 y 4. Es equivalente a la medida de un ángulo llano. Calcular la medida del ángulo intermedio. Profe, tengo el ángulo A, tengo el ángulo B y tengo el ángulo C. Dice, oye, yo no sé cuánto vale cada uno, pero lo que sí sé es que son proporcionales a qué? A 2K, a 3K y a 4K. Oye, estos tres ángulos, ¿cuánto deben sumar? Dice. 2K más 3K más 4K. ¿Cuánto suma? Un ángulo llano, ¿sí o no? ¿Y a cuánto equivale un ángulo llano? 180. 180. Muy bien. ¿Cuánto es 2K más 3K más 4K, chicos? 9K. 9K. Igual a 180. ¿Al final cuánto vale K? 180. 180 entre 9, ¿cuánto es? 20, profesor. 20. Muy bien, joder, profesor. 180 entre 9, profesor, es 20. ¿Pero te piden ayer K? No, profesor, me están pidiendo ayer el ángulo intermedio. ¿Cuál es el intermedio? 2K, 3K o 4K. 3K. 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 Entonces, a ver, reemplazamos. 3 por 20, ¿cuánto es? 60. Oye, ¿has entendido? ¿Está fácil o está difícil? ¿Fácil? Está fácil, profesor. Está fácil. Fácil, así. A ver, siguiente problemita, mira. Dice por acá, calcular X más Y. Mira, acá tenemos X y acá tenemos Y, profesor. Al revés, acá está Y y acá está X. Trabajemos primero con la Y. ¿Ya? Vamos a poner acá. En el ángulo donde se encuentra Y. Ahí está. En el gran ángulo. Ahí está. Donde se encuentra Y. Oye, ¿qué hacemos, profesor? Mira, el ángulo donde se encuentra Y, ¿qué tipo de ángulo es? Recto. Recto. ¿Y cuánto mínimo ángulo recto, chicos? 90. 90. O sea, que Y más 5Y, ¿cuánto tienen que dar? 90. ¿Cuánto es Y más 5Y? 6Y. Igual a 90. ¿Y cuánto vale Y al final? ¿Cuánto es 90 entre 6, chicos? 90. ¿45, profesor? No, divide bien. 90 entre 6. ¿No es 15? ¡Claro! Muy bien, señorita. 15. Justo al mismo tiempo le dijimos. Profesor, ya hay el valor de Y. Ahora, vamos a poner acá. En el ángulo. Donde se encuentra X. En el ángulo donde se encuentra X, profesor. Oye, en el ángulo donde se encuentra X, ¿qué tipo de ángulo es? Llano. Llano, profesor. ¿Cuánto deben sumar X más 57? ¿Cuánto deben sumar? 180. 180. Muy bien, joven. 180, profesor. Igual a 180. Oye, el 57 pasa a restar. ¿Cuánto vale X? ¿Cuánto es 180 menos 57? ¿Cuánto es? 123. 123. 123. Muy bien. Al final te piden hallar X más Y. Pero X, profesor, vale 123 más Y que vale 15. ¿Cuánto es 123 más 15, chicos? 138. 138. Muchachos, el problema no está difícil, el problema no está tranca, profe. Es facilito. Chicos, ¿hasta acá tienen alguna pregunta, muchachos? ¿Todo claro? Sí, profesor. Todo, doctor. Hacemos uno más para acabar la clase. Mira acá. Ya, profesor. Ya. Problema nueve. Dice calcular X más Y. ¿Qué cosa nos da X más Y? Vamos a ver qué da. Vamos a poner lo mismo. En X. Trabajemos en X. Oye, ¿cuánto mide el ángulo de X? Todo ese ángulo. ¿Cuánto es? 180. 180. ¿X? 180. Más 2X, ¿cuánto debe sumar todo eso? 180, ¿cierto? X más 2X, profesor? 3X igual a 180. Oye, ¿cuánto vale X? ¿Cuánto es 180 entre 3? 60. 60. A Y el valor de X. Ahora, en el ángulo donde está Y, todo ese ángulo, ¿a cuánto equivale? Es una vuelta entera. 660. No es 660. 360. 360. Entonces, profesor, Y más 3Y más 5Y más el ángulo recto, 90, me tienen que dar, profesor, 360, ¿ya? Y más 3Y más 5Y, profesor, eso es 9Y, ¿verdad? Igual, 360 y el 90 lo paso a restar. 9Y es igual. ¿Cuánto es 360 menos 90, joven? 270. 270. Te pregunto, ¿a cuánto equivale Y al final? ¿Cuánto es 270 entre 9? 30. 30. ¿Y cuánto es, profesor? Y vale 30, ¿verdad? Ahora, me piden hallar X más Y, pero X vale 60 más Y que vale 30. ¿Cuánto es, chicos? 90. 120. 90. 90. 90. 90. ¿Y 90 qué tipo de ángulo es? Ángulo llano. Recto. Ah, es ángulo llano. Ángulo recto. Recto. 90, profesor, es un ángulo recto. Chicos, qué fácil, ¿qué clave vas a marcar? Clave C, profesor. Clave C, ¿verdad? Oye, qué fácil, profe, qué fácil. Chicos, ¿alguna pregunta, todo claro? Todo claro, profesor. Chicos, aquí nos vamos a quedar por el día de hoy. Nos ganó el tiempo. Muchas gracias por su atención, muchachos. Conmigo será. Hasta una próxima. Gracias.